Bueno, soy miembro de la Comisión Disciplinaria. Vamos a revisar todos los hechos durante el Mundial, todos los hechos contrarios a los códigos FIFA, que de una u otra manera los actos indisciplinarios que se cometan y establecer, juzgar y establecer las sanciones que sean pertinentes. ¿Cómo se da este diálogo, esta designación? ¿En qué momento le comunican, le avisan que usted forma parte de esta Comisión para el próximo Torneo Mundial? Bueno, acaba de llegar la notificación. Esto se da, bueno, se sabe que llevo ya dos años en la Comisión Disciplinaria de la FIFA como tal, acudiendo a Zurich, de otra manera atendiendo diversos casos y diversas situaciones que se dan en todo lo inherente al fútbol. Y bueno, justo en la última sesión, una conversación con el presidente de la Comisión Disciplinaria y me dijo que le encantaría contar conmigo para esta cita mundialista en vista de mis conocimientos sobre los reglamentos, sobre los códigos y que soy uno de los que más experiencia tiene. Y bueno, estaba más allá de que había esa conversación, a buena hora que ha llegado ya el documento oficial que me hace parte de la Copa. ¿Cuántas personas forman parte de esta Comisión de Disciplina en el próximo Torneo Mundial? Bueno, desconozco cuántos han sido designados para el Mundial como tal. Normalmente la Comisión Disciplinaria de FIFA son 18 miembros. No sé cuántos estarán designados para el Mundial.